Hola, ¿cómo están? Quería hacer este video para expresar mi felicidad por lo resuelto con el Chumabélica. Quiero agradecer a toda la gente que me acompañó en este largo proceso que duró casi tres meses, donde la fiscalía buscó una imputación súper injusta en mi contra respecto a cosas que yo no cometí. Y hoy día llegamos a la verdad, que fui absuelto a los tres delitos que la fiscal Chumabé imputó en su oportunidad. Estoy celebrando aquí con Johnny Walker y me invito a todos a tomarse un trago esta noche, están todos autorizados, así que salud. Gracias. Salud, bravo. Hola, ¿cómo están? Quería hacer este video para expresar mi felicidad por lo resuelto con el Chumabélica hoy día. Quiero agradecer a toda la gente que me acompañó en este largo proceso que duró casi tres meses, donde la fiscalía buscó una imputación súper injusta en mi contra respecto a cosas que yo no cometí. Y hoy día llegamos a la verdad, que fui absuelto a los tres delitos que la fiscal Chumabé imputó en su oportunidad. Estoy celebrando aquí con Johnny Walker y los invito a todos a tomarse un trago esta noche, están todos autorizados, así que salud. Gracias. Salud, bravo.